La jornada está dedicada a graduados y estudiantes avanzados de las distintas carreras que brindamos en la Facultad de Ciencias Exactas, principalmente los profesorados, pero también está abierto a todos los graduados de la universidad, todas las carreras de la universidad, es como capacitarse de cómo iniciarse en la enseñanza de nivel medio. Ese es el objetivo del taller, para que puedan capacitarse de ver cómo armir un legajo, hay normativa que ha cambiado, ahora la inscripción se hace de modo online, entonces contamos con representantes de la UPC y de la Junta, clasificadora de nivel medio, como para que nos capaciten y puedan también, lo más importante, que puedan evacuar todas las dudas que surjan y que están teniendo hoy en día ante el cambio de esta normativa. Vemos que hay mucha gente, muchos interesados en participar. Exactamente, como les dije, nosotros tenemos 5 profesorados y 15 carreras dentro de la Facultad, pero está abierto a toda la universidad, por lo tanto también tenemos estudiantes y graduados de todas las facultades, están participando también de estas jornadas, por eso tuvimos que hacer también a última hora un cambio de aula, así que por suerte tuvimos buena convocatoria, porque creo que es muy interesante y que la tienen que aprovechar, creo que tenemos los mejores disertantes como para poder sacarse las dudas de todos estos cambios que están surgiendo y hemos tenido muchas consultas a través de nuestra área de graduados sobre las problemáticas que están surgiendo, entonces es muy importante que puedan preguntar y tener un espacio amplio de debate para que puedan realmente sacarse todas las dudas que tienen en este momento, más que la inscripción está cerrando ya próximamente el 20 de mayo, entonces bueno, para que puedan realmente aprovechar el taller. ¿Es una capacitación que se ha desarrollado ya con anterioridad? Sí, nosotros venimos realizando ciertas capacitaciones, esta es la segunda vez que la hacemos en la facultad, específicamente esta capacitación, dentro del programa institucional de seguimiento de graduados que tenemos en la facultad, y sí, esto es un taller que se repite, lo tuvimos que espaciar por el tema de la pandemia, ahí surgieron con la pandemia todo esto de la inscripción online, cosas nuevas, y bueno, ahora era mucha la demanda que teníamos de nuestros graduados, por eso lo retomamos. Si bien no lo hemos trabajado hoy en día, en forma conjunta por los tiempos, con por ejemplo la facultad de humanas, queremos recalcar que está abierto a todos los graduados de la universidad, y hago hincapié en humanas porque también tiene una amplia diversidad de profesorados, de oferta de profesorados, pero bueno, por suerte hemos tenido también mucha participación por parte de esa facultad de ingeniería, agronomía y veterinaria, que por ahí nos sorprendía, pero bueno, hoy en día la enseñanza de nivel medio no está, digamos, circunscripta solo a los profesorados, sino que hay otras carreras que también la pueden ejercer, entonces por eso la gran convocatoria, por suerte que hemos tenido.